la medalla conmemorativa del 50 aniversario de la arena López Mateos el campeonato que estará en disputa en la función magna y por supuesto la imagen de don Héctor Guzmán Padre el líder, el que hizo todo esto que se llama la arena López Mateos y a mí me honra muchísimo el estar con su hijo don Héctor Guzmán Junior muchísimas gracias por la entrevista y son 50 años, se dice fácil, se lo preguntamos a su señora madre ha habido muchos altibajos, muchas cosas pero han llegado esta fecha y es el próximo 3 de junio ¿Cómo se siente? Así es, pues nos sentimos muy contentos, muy agradecidos con Dios yo especialmente agradecido con mi familia también que el apoyo ha sido incondicional todo el tiempo mis hermanas, mis hermanos, mi madre no se diga, es la primera que nos ha impulsado en todo esto y a mi papá pues con esa gran ilusión juntos forjaron este recinto y pues fue una gran ilusión que llegó largo, o sea que está llegando hasta ahora a cumplir 50 años como bien dices, fácil se dice, pero no se llega tan fácilmente Perdón, perdón, han pasado muchas estrellas por aquí don Héctor han sido anécdotas inmemoriales que bueno, creo que en la memoria del ser humano serían pocas las que se vienen al instante pero ¿qué satisfacción le ha dado a la familia Guzmán más que los altibajos? ¿Qué ha sido lo sobresaliente de estos 50 años y que también han forjado el carácter de una familia tan unida como la de ustedes? Así es, pues el orgullo de lo que estamos nosotros satisfechos el orgullo de ser una parte importante dentro del gremio de la lucha libre reconocidos a nivel mundial, la Arena López Mateos como han llegado extranjeros aquí a luchar los han llevado, la historia también, han llevado crónicas de la Arena López Mateos y lo que es en Japón, en la parte europea, en Estados Unidos saben de la Arena López Mateos, independientemente de que sea un lugar, un recinto pequeño pero de los pequeños, de los grandes en cuestión de seguir trabajando y sobre todo de lo que seguimos impulsando a las nuevas generaciones y que le seguimos dando a un público un espectáculo digno y eso es lo que nos trae como satisfacción y como orgullo el cumplir los 50 años Ha sido difícil enarmar este cartel, sabemos que está plagado de estrellas como ustedes lo manifestaban en un momento en la conferencia de prensa el duelo entre Dr. Wagner Jr. y Blue Demon Jr. es de las pocas veces que se va a poder ver ¿fue difícil contactar a estos grandes colosos para que aceptaran ser las cabezas principales de este cartel? Sí, fue un motivo de dos o tres llamadas unas charlas un poquito largas en cuestión de que aceptaran el mano a mano ellos como profesionales sí llegamos a buenos términos posteriormente ya después de que definimos una fecha porque algunas estaban ocupadas luego definimos otra estaba ocupada otro de ellos dos y así hasta que coincidimos al coincidir pues ya empezamos a cerrar el trato ya empezamos a aterrizar lo que iba a ser un encuentro único y como tal lo aceptaron y para mí pues es un orgullo haber logrado este encuentro ¿Qué significa ser hijo de don Héctor Guzmán? Ay pues traemos mucho peso encima así yo creo que ahora comprendo a los juniors ahora comprendo a Blue Demon Jr comprendo a Wagner Jr a muchos juniors que traen el peso del nombre de un gran señor como lo que fue en su momento sus padres de manera estelar y mi papá pues también hizo su gran trayectoria en la lucha libre una persona muy respetada una persona que también luchó por ideales y por fomentar el deporte y por el bienestar del luchador mismo él fue uno de los primeros que organizó en su tiempo la fraternidad del santo el que organizó también en sus tiempos una reunión y al mismo tiempo lo que se fue dando posteriormente una asociación o agrupación de promotores de lucha libre y todo esto pues eran iniciativas que mi padre fue moviendo, moviendo y pues obviamente con ese impulso y esa iniciativa por el bien de la lucha libre el bien del espectáculo y del trabajo a mi me deja esa satisfacción como legado y gusto de seguir y continuar este propósito de mi padre que no es fácil porque como bien te digo pues vengo con una tarea de representar una imagen una personalidad que fue mi señor padre vemos dos emblemas importantes para esta función el campeonato femenil y la medalla la medalla estaba, bueno tengo entendido que va a poder adquirirla la gente o va a estar a disposición de la gente despejenme esa duda por favor si en efecto o sea se va a vender junto con otro un paquete de conmemorativo una taza y algunas cosas más y este pero hice ilusión a ella porque una medalla es un premio el premio también lo merece el público de alguna manera la idea es que mucha gente de las que ha venido y que ha tenido sus experiencias aquí en Arena López Mateos guarde un recuerdo obviamente tendrá esto un paquetito, un costo pero la verdad sea módico sea al alcance de que puedan ellos tener un concepto más de haber vivido o un recuerdo más de haber vivido una experiencia en Arena López Mateos esto es lo que significa para nosotros y pues igual estará a la disposición esta medalla en 50 años más va a valer muchísimo don Héctor así que creo que sería no sería un gasto sino sería una inversión muy buena para los asesionados de esta bonita arena si eso es lo significativo independientemente del valor que se le pueda dar el valor estimativo eso es lo que va a tener de contraste este gran el valor que se le dé a esta medalla perfecto y bueno para cerrar esta entrevista la verdad yo le quiero agradecer la distinción de que nos haya puesto en su lona conmemorativa allí mero allí en el fondo está el logo de Furia de Titanes así que le agradezco muchísimo la distinción y por supuesto que los estaremos acompañando el día del aniversario el próximo sábado aquí en la Arena López Mateos sábado 3 de junio de 2017 en una fecha histórica así que invítale por favor a toda la gente de Furia de Titanes a que venga a esta función sí invitadísimos todos ustedes también todos los medios y gracias Furia de Titanes por estar con nosotros hemos tenido también una amplia relación hemos tenido un acercamiento bonito yo estoy muy agradecido por ese apoyo y la verdad el que vengan a celebrar con nosotros también va a ser un gusto invitamos a todo el público invitamos a toda la gente que se dé cita va a ser un evento histórico un evento único y pues de ahí para adelante este cada vez que hacemos nosotros un evento de esta naturaleza es un reto más para hacer después algo mejor ojalá todo esto les satisfaga sea del gusto de ustedes y que aquí los esperemos sábado 3 de junio a las 7.30 de la noche en la Arena López Mateos perfecto será un éxito don Héctor muchísimas gracias por sus palabras y por todo el apoyo también a Furia de Titanes muchas felicidades felicidades y gracias también a Furia de Titanes señores don Héctor Guzmán festejando los 50 años de la Arena López Mateos a la Arena López Mateos a la Arena López Mateos Gracias por ver el video